En tormentas y lejos de ti Puedo oírte, yo no seré igual Tú me llamas, sabes bien quién soy Tú me amas Dios me guías, si perdido estoy Y no me dejas Si desviado voy, si te llamo Me escucharás, tú me amas, me amas Mi voz levantaré a ti Mi voluntad arrenda a ti Mi vida entera tuya es Y tú mi corazón, tú mi corazón Yo camino en tu voluntad Tu promesa nunca fallará Que estás conmigo, siempre cerca estás Tú me amas, me amas Mi voz levantaré a ti Mi voluntad arrenda a ti Mi vida entera tuya es Y tú mi corazón, tú mi corazón De las tinieblas hacia tu luz Diste tu vida por mí en la cruz Brindo mi vida, todo mi ser, todo mi corazón De las tinieblas hacia tu luz Diste tu vida por mí en la cruz Brindo mi vida, todo mi ser, todo mi corazón Mi voz levantaré a ti Mi voluntad arrenda a ti Mi vida entera tuya es Y todo mi corazón, todo mi corazón Mi voz levantaré a ti Mi voluntad arrenda a ti Mi vida entera tuya es Y todo mi corazón, todo mi corazón Mi vida entera tuya es Y todo mi corazón, todo mi corazón Mi vida entera tuya es Y todo mi corazón, todo mi corazón